¿Qué piensas? Miren, estoy aquí abajo Aquí puro Salúdame ¿Cuántos días tienes? 17 Amo los lives de la cuenta ¿Qué puedo hacer si mi ligue está ligando? Si tu ligue está ligando contigo O si tu ligue está ligando con alguien más Bueno, creo que con alguien más, ¿no? Como que no tendría mucho sentido si ligara contigo ¿Estás seguro de que está ligando? ¿O nada más tiene amigos? No es la diferencia Ah, ¿verdad? Ah, gringo Contésame ¿Qué pasó? Pero dime, vale, dime Porque hablar con otra niña no significa ligar O sea, depende como en qué forma le esté hablando ¿Cuál es tu priv? Sheddy pouches ¿Pero cómo? ¿En una bolsita de regalo como señora? Sí, así como una bolsita de Liverpool Y llegas y que ¿Quieres chocolates? Compra Y te vas Concuerdo con Iris Ay, qué puro simpático Está embarazada ¿Cuándo van a ser nuestro bebé? Bueno, Pau, ¿no le gusta mi crush? Ni pedo, la vida sigue No la fuerces Ay, yo dando tantos consejos Y no sé ni darme a mí misma A ver, ¿cuál es su canción? Fab ¿De qué? ¿En qué sentido? Como Bueno, a ver ¿Favorita, favorita? No sé cómo se llama Bueno, es que no sé No sé ni cómo es Tipo, cuando estoy triste Es como That's us O where's my love Cuando ¿Por qué te maquillas? Este ¿Quién dijo que concuerda conmigo? Hiroko Al cual favorito? Yo creo que Tequila ¿Pero de qué? Con Gatorade Retweet a lo de Lucía No me aparece lo que puso la popa Entonces Jaja, gracias supongo De nada Acéptame tu priv No acepto Queridos Ya es legal El aborto en Argentina Ya sé Igual en España No habían dicho Hoy España Es mi imaginación